Estos hombres actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades policiales. Fueron captados caminando por la calle Américo Vespucio en dirección hacia la estación de servicio COPEC, ubicada a la intersección con Vicuña Maquena. Ambos iban con su rostro parcialmente cubierto y son los principales sospechosos de un robo con intimidación. El día de ayer, alrededor de las 10.20 horas de la mañana, mientras la víctima se encontraba al interior del local pronto COPEC, fue abordada por dos sujetos desconocidos, que la intimidan y le sustraen las llaves de su automóvil para posteriormente sustraer el mismo y huir del lugar en dirección desconocida. Con armas de fuego intimidaron a la víctima que intentó evitar el robo de su auto, modelo Gran Cherokee, color negro. Producto de este hecho se produce un forcejeo con los sujetos y a raíz de esto la víctima es trasladada, al parecer por familiares, hasta el hospital de la Florida, donde posteriormente se constató que a raíz de estos hechos la víctima habría sufrido un aborto espontáneo. La víctima de 23 años de edad tenía siete semanas de embarazo. El estrés sufrido por el violento hecho delictual tuvo graves repercusiones en su salud y lamentables consecuencias. Es uno de los crímenes, yo diría, más brutales que se pueden cometer. Tiene una pena alta y yo espero que en esto se pueda aplicar todo el rigor de la ley. Es ella la que debe decidir por dónde quiere partir y nosotras vamos a acompañar si ella sí lo desea. Fue dada de alta este miércoles y se encuentra en reposo en su casa. El programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha concurrido de manera presencial al Hospital de la Florida para ofrecer a la víctima nuestro apoyo psicosocio jurídico para ella y también para sus familiares. En el área correspondiente al cuadrante 163 de la 36 Comisaría de la Florida se registraron 23 casos de robos con intimidación durante el año 2023 y hasta la fecha ya se han reportado 20 casos. En cuanto a los robos violentos de vehículos ha habido un aumento del 250% en comparación al año pasado. Este sector es difícil, porque en el 14 siempre pasan muchas cosas. La seguridad está más o menos mala, porque han habido muchos oportunazos, hay muchos asaltos. No, uno llega a las 9, a 8, 9 de la noche y ya después no sales. Hay muchos robos en el sector, muchos asaltos, así que es pan de cada día en realidad. En SoSafe, uno todos los días, a cada rato, llega notificaciones. La Policía de Investigaciones está revisando el sistema de rastreo del vehículo, entrevistando a testigos y viendo si existen sistemas de TAC asociados a la patente que hubieran transitado por las autopistas concesionadas para encontrar a los responsables.